Siete reflexiones rumbo al 2024. El 2 de junio de 2024 habrá elecciones federales y locales en México, donde elegiremos presidente de la República. Se renovará el Congreso Federal, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ocho gubernaturas van a estar en juego. También congresos locales. Elegiremos entre 20 mil candidatos. Y claro, entre los aspirantes a la presidencia de la República, aún no son formalmente candidatos, destacan. Claudia Sheinbaum por Morena y Partido Verde Ecologista. Xochitl Galvez por el Frente Amplio por México. Eduardo Verástegui por la Vía Independiente. Ahora, está pendiente si Movimiento Ciudadano participará con Samuel García o Marcelo Ebrard. En función de este contexto, escribí el pasado 10 de septiembre. Y voy a mostrar aquí en pantalla a qué me refiero. Un análisis y mi opinión en un blog que lleva el título Reflexiones rumbo al 2024. Aquí les muestro la dirección en pantalla para que puedan verlo después íntegramente o bien ir a ese enlace. Ahora, con base en este, quiero retomar algunos puntos y compartir con ustedes siete reflexiones breves y muy concretas, teniendo como eje las siguientes tres preguntas. ¿Tiene Eduardo Verástegui probabilidades reales de ganar la presidencia? ¿Cuál es el poder electoral de Claudia Sheinbaum? ¿Por qué sí puede un católico votar por Xochitl Galvez? Antes de responder a estas preguntas, quiero decirles cuatro cositas, dada la fuerte polémica desatada en las redes sociales. Número uno. Les invito a todos a ser respetuosos y a tener calma. Observo bastante irritación. Ya hemos recibido de los fans de Lalo insultos, calumnias y amenazas. Tanto Mario Gallardo y su servidor. Bueno, hasta mientras, cuando rezo el Santo Rosario, me han injuriado. Bueno, incluso ya sé si Valderrama, como Claudia Ruiz, me sacaron de los grupos de WhatsApp. Bueno, una me sacó de un grupo y la otra, pues ya prácticamente me cerró el espacio para estar allí. Compartiendo sobre temas de Nueva Era, por ejemplo. Y un sacerdote muy famoso, allegado a Eduardo, me gritó y también me insultó. No voy a decir su nombre por la estima que le tengo. Bueno, número dos. Somos mexicanos todos y supongo que quienes están viendo este programa son católicos. Todos queremos lo mejor y deseamos en lo más profundo de nuestro corazón que Cristo y la Virgen triunfen y reinen pronto en nuestra patria. La realidad que vivimos es verdaderamente espantosa. Amigos, este gobierno de Morena, mazónico, populista, corrupto y ocultista ha sido una auténtica pesadilla en este sexenio. Ha sido este, de verdad, inspirado por el dragón infernal, el que realmente nos ha dividido y enfrentado. No se confundan. Quiere destruirnos. Por tanto, yo no soy el enemigo. Recuerden lo que el Señor dijo. Nuestra lucha no es contra la sangre y contra la carne. Efesios, me parece, capítulo 12, versículo 6. ¿De acuerdo? Bueno, número tres. Aún no estamos en campañas. Estas inician hasta marzo de 2024. Por tanto, en estos momentos o tiempos, más bien estamos llamados a reflexionar y no a competir. Este video tiene, y espacio pues, tiene el propósito de responder a las tres preguntas claves que formulé con base en investigación, información y análisis que realicé y me llevó un rato a hacerlo. Así cada uno de ustedes decidirá mejor en libertad, verdad y conciencia. Pero la ira y la ignorancia nos nublan la mente y atrofian la voluntad. Se vale no estar de acuerdo conmigo, diferir, pero con respeto y caridad cristiana. Como también se vale que les pida a todos escuchar con humildad y disposición este mensaje. Y número cuatro. Su servidor lleva más de 35 años de servicio a la nueva evangelización. 25 años en la política y casi 20 en el mundo de la consultoría en marca personal, imagen y comunicación política y corporativa. Con participación en campañas políticas y capacitación a candidatos, a diputados locales, regidores, bueno, hasta alcaldes, claro. Bueno, tengan presente y no es vanagloria. Soy autor de siete libros. O sea, para gloria de Dios, cuento con la experiencia y el conocimiento en temas como estos, donde muchos de ustedes, no digo todos, pues no conocen, no son competentes. Y lo digo con respeto y humildad. De manera que les invito a escuchar y valorar con atención el contenido que voy a compartir con ustedes a continuación. En el CISNE, el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, nos hemos distinguido desde su fundación hace 11 años, mismos que cumplimos este próximo 29 de septiembre, lo vamos a celebrar, por informar y orientar a las almas no solo sobre los riesgos y peligros que para la fe católica padecen las personas y las familias, ¿verdad?, por el consumo de creencias y prácticas New Age, sino recientemente también, de unos años para acá, en brindar orientación y guía en torno a la realidad nacional e internacional bajo la luz de la doctrina social de la iglesia. Así que, hechas estas cuatro consideraciones, vamos entonces con las siete reflexiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Comenzamos. Reflexión número uno. Morena con Claudia Sheinbaum es el rival a vencer. No nos equivoquemos. ¿Por qué? Pues les digo, miren, luego de que recibió el llamado bastón de mando, el pajarraco ese ocultista, Claudia, pues ha tenido la misión y tiene la misión, amigos, de ampliar el régimen de López Obrador. O sea, está por, por ejemplo, seguir con el presidencialismo, perdónenme, el pleonasmo, ¿no?, exacerbado, pues, y la anulación del equilibrio de poderes, la destrucción de instituciones, el control y persecución contra la iglesia católica, el altruinamiento marxista, obligatorio en escuelas, contubernio con carteles de la droga, corrupción e impunidad, saqueo y endeudamiento público, asesinato de líderes sociales y de opinión, cultura neopagana y oscura, restricción de libertades y violación de los derechos humanos, igualito, sí, igualito o peor, eh, que la Cuba, la Nicaragua, la Venezuela, comunistas. Como eso, además, eh, pues, no podemos olvidar que tiene como padrino a George Soros y además cuenta con el apoyo de los Rockefeller y sumen a esto el visto bueno del foro de Davos, el foro económico mundial, que, pues, es presidido por este hombre, eh, Klaus Schwab. Entonces, téngalo presente y como eso, porque también quiero subrayar en este, en esta primera reflexión lo que he dicho porque Morena controla eh, más de 27 congresos locales la casi igual número de gubernaturas posee una estructura electoral territorial impresionante. Lo vimos cuando eh, se organizaron las giras de las corcholatas. Fue evidente como hubo acarreo, hubo todo lo que, bueno, movilización, pues, para apoyar a uno u otro de los aspirantes morenistas. Como eso, yo no dudo, además, que se van a hacer uso de programas sociales. Bueno, no sé si se enteraron, pero va a haber un aumento en las pensiones. El presidente ha solicitado al Congreso un presupuesto enorme en gasto social. Y como ello, bueno, pues, agréguenle, ¿no? Todo lo que quieran, como por ejemplo, que la Secretaría de Gobernación y todas las oficinas públicas van a estar enfocadas como si fueran comités de campaña en apoyar a Claudia Sheinbaum. Agreguen un dato más. Morena va a contar y esto, pues, es por criterios del INE, con mayor presupuesto, o sea, millones de pesos que el año pasado. Y es el partido por ser mayoritario o el más importante en representatividad que más recursos va a tener que el resto de los partidos. Entonces, a ver, cierro este punto. Amigos, estamos frente a un monstruo enorme y no es un goliad, son varios goliads que nos están verdaderamente metiendo una goliza, por no decir una guamiza, y a eso, bueno, el presidente, el presidente, López Obrador, posee niveles de popularidad arriba del 50%, o sea, es impresionante todavía a estas alturas, concluido el quinto año de sus seis al frente, pues, con estos niveles de popularidad y aceptación, o sea, estamos sufriendo los mexicanos por todos lados para que hacemos la relatoría de secuestros, de extorsiones, de levantados, de muertos, de desaparecidos, de todo lo que quieran, y el presidente sigue contando con el apoyo de la mayor parte de la población mexicana, ¿sí? Ok, entonces, no perdamos de vista que este es el primer gran reto que enfrentamos, el desafío como nunca, o sea, una pesadilla auténticamente, ¿correcto? O sea, ojalá dimensionemos, por tanto, que para ganarle a Morena con Claudia y ahora que ya se unieron las corcholatas y van a formar parte de su estructura, de su equipo, coordinación, logística, etcétera, o sea, para ganarle a Morena está cañón, o sea, de verdad, es súper difícil, no es fácil, o sea, va a requerir la suma de todos los mexicanos que amamos México, que vemos en peligro nuestras libertades, ¿sí? O sea, por favor, ubiquémonos, pongamos los pies sobre la tierra, es un monstruo pues de mil cabezas, con todo el poder que van a ser los gobernadores también de gestoría social, de programas sociales, como dije, de acarreo, bueno, desvío de recursos, no, 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 o sea, está, puedo decir una palabrota aquí, pero no la voy a decir, pero, ¿ya lo entendieron? Ajá, o me expliqué bien, está cañón, porque recuerden que Morena no viene por seis años más, viene por setenta años, ¿sí? Ok, espero, espero que este primer punto lo tengamos claro, ¿estamos? Ok, bueno, pasemos a la segunda reflexión, reflexión número dos, en este contexto de competencia política, electoral, Xochitl Galvez, nos guste o no nos guste, es quien tiene mayores oportunidades o posibilidades de ganarle a Morena, ¿por qué? Por las siguientes razones, por ejemplo, ella forma parte ya del Frente Amplio por México que congrega los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, PAN, PRI y PRD, o sea, ellos ya tienen estructura de movilización por años. este que les habla en una ocasión fui invitado por un partido político a capacitar durante una semana mañana y tarde a su estructura territorial, es la que saca a votar a la gente durante una semana, nada más para que se den una idea, en un auditorio por la mañana había 800 personas militantes, las capacitábamos y luego por la tarde llegaban otras 800, eso fue en el Estado de México, o sea, yo les enseñé a cómo pedir el voto casa por casa, conozco del tema, bueno, entonces, si así sumamos a los tres partidos, como ello, sus diferentes comités estatales y distritales repartidos a lo largo del país, más sus legisladores, más los gobernadores de oposición y algo que se le escapa a varios, este Frente Amplio congrega también a más de 200 organizaciones cívicas, ¿eh? ¿eh? Entonces, como eso, digo algo más, el dinero evidentemente con el que va a contar la experiencia, asesores buenos, estrategas, gente abesada, podría decir algunos nombres, me abstengo de ellos y saben también que va a tener, bueno, más bien ya tiene en Xóchil un conocimiento nacional en México, o sea, desde que arrancó el proceso de selección, donde recuerdan que su servidor participó y que me registré como aspirante, bueno, ella igual, así, o sea, bueno, desde que López Obrador le cerró la puerta en su mañanera en Palacio Nacional, estamos hablando de mayo, aproximadamente más o menos, hasta la fecha, mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, lleva cinco meses prácticamente en campaña, entonces, trae un hándicap muy valioso, ¿por qué creen que López Obrador busca golpearla? Bueno, lo último, quiere derribar su casa, bueno, esto es verdaderamente el colmo, el colmo de los, o sea, no saben que es la rival a vencer frente a Claudia y están preocupados, sí, tienen el poder, pero si ustedes ya leyeron los mensajes que enviaron los morenistas, Mario Delgado, el presidente de Morena y otros le están diciendo a sus bases o a sus militantes que no se confíen, entonces, ya estamos, por tanto, viendo que en términos de percepción y comunicación ya hay un tú a tú, el presidente dice una cosa, contesta Xochitl, bueno, o sea, ya está Xochitl Galvez posicionada como una rival verdaderamente a vencer o bueno, más bien con una posición muy directa enfocada a ganar, o sea, al tú por tú frente al aparato morenista y toda la estructura que comenté de gobierno y de poder, entonces, tomemos eso en cuenta porque eso es muy valioso y muy importante, podría hablar más, pero cierro esta segunda reflexión mencionando, ustedes tienen red social de X o antes Twitter, X, X Twitter, bueno, para quienes la tenemos, allí vamos viendo, se indica el número de visualizaciones de los mensajes, los, antes eran tweets, bueno, son, bueno, fueron millones para acabar cuando en el proceso de Frente Amplio acabó por triunfar Xochitl, fueron millones de visualizaciones y de hecho, ella obtuvo más firmas de las que se contemplaban para finalmente ocupar el primer lugar y ser la titular del frente y representarle, entonces, negar esto o escatimarlo es un error, o sea, créanme, en términos de percepción, de comunicación, es una candidata seria, ahora responderé desde luego en un momento más a las objeciones que se han hecho hacia ella, y quiero también decir lo siguiente porque pues se ha dicho que que pues este Xochitl es igual a a Claudia al ser de izquierda, a ver, a ver, Xochitl fue de izquierda en el pasado, no ahora, entonces, es falso, no podemos compararlas, es equivocada el paralelismo que se hace y esto además ¿por qué? porque en el discurso de Xochitl encontramos, por ejemplo, que ella está a favor, por ejemplo, de entrada de libre mercado, como eso, a favor del equilibrio de poderes, ¿qué más? Pues sí, está por las estancias infantiles, ella, aunque pues no, no guste mucho, está también buscando dar un respeto a las instituciones, una autonomía, por ejemplo, la Suprema Corte, con todo y sus defectos, evidentemente, es claro, son innegables, pero pues no puede ser vulnerado el equilibrio de poderes, ¿no? dándole en la maceta a la institución que tenemos de justicia y todo lo que implica, ¿eh? No, no, pero por supuesto que no podemos, como eso, hemos encontrado desde luego que en su mensaje hay defensa de lo que es la libertad de expresión y bueno, propuesta, propuestas varias, o sea, podría seguir y seguir en diferentes campos, no olvidemos que es empresaria y más allá de la bicicleta que eso es cuestión de generar la percepción de que es una persona sencilla, pues yo diría que pues lo que busca es generar empatía, bueno, pero el punto aquí es no es igual a Claudia, ojalá podamos entender y aceptar esta esta reflexión, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos con la tercera tercera reflexión y es la siguiente Eduardo Verastegui no tiene probabilidades de ganar aceptémoslo de una vez ¿por qué? me van a decir a ver, a ver, pero Jaime no puede ser ahí te va vamos vamos a hacer brevemente porque no quiero alargar mucho este video a ver no importa el orden tiene fortalezas de hecho vamos a empezar por las fortalezas ¿les parece? carisma una película inspiradora si es pro vida por familia digamos que es el representante hoy de la derecha visible ¿sí? ¿de acuerdo? muy bien bueno lo dije en el blog que ven en la parte inferior pues el tipo galán ya es millonario y es el el soltero más cotizado de México no bueno o sea en los cuernos de la luna en temas también de fama y popularidad en este nicho ¿qué más tiene como podríamos decir fortalezas? pues eso Cusack es una buena persona es un católico converso bien íntegro congruente bien de acuerdo debilidades no tiene preparación académica no cuenta con experiencia política acaso de hace unos cuantos años una campaña de dos o tres meses cuando habemos quienes llevamos en esto como dije 35 años bueno ¿qué más? ni modo tengo que decirlo porque pues así es pero no tiene estructura estructura territorial ¿a qué me estoy refiriendo con eso? pues sí amigos a diferencia de el frente amplio y claro morena son muy poquititos hombres y mujeres los que pueden como voluntarios formar esa estructura pero yo estoy observando desorganización y no olvidemos que antes debe reunir 966 mil firmas cierranlo con el millón hasta antes de enero o 6 de enero o 2 de enero o sea tiene septiembre lo que va de septiembre octubre noviembre dice me tiene cuatro meses para reunir casi el millón de firmas ¿sí? ok pues miren hablando con estrategas y gente que le sabe todavía más a este punto en particular de una campaña que son las estructuras territoriales que mueven votos me hizo saber lo siguiente para lograr reunir esa cantidad mínima de firmas casi un millón y aparecer en la boleta electoral Eduardo requiere un equipo de más de 10 mil voluntarios que en 17 estados de la república le junten las firmas y me lanzó este cálculo me reservó su nombre me dijo Jaime si a fin de septiembre no consigue al menos al menos 100 mil firmas está fuera probabilísticamente ya es muy complicado que para diciembre que es un mes muerto donde la gente no participa pues fiestas navideñas etcétera vacaciones o sea realmente tiene tres meses efectivos y ya la mitad de septiembre entonces claro es un escenario no estoy diciendo que eso va a pasar que más debilidades tiene un grupo de asesores que no le está sacando provecho a la película creyeron que automáticamente al sacar la película ya tendría reconocimiento nacional Eduardo falso no es conocido por más de 90 millones de mexicanos somos 127 millones pero de acuerdo con el padrón electoral o listado nominal somos cerca de 90 millones vamos a pensar así más o menos creo que hay quienes dicen que somos 93 bueno luego revisamos las cifras o sea ese universo que es el que votaría no lo conoce entonces estos asesores están dando mucho que desear porque porque en lugar de arrancar Eduardo fuera de su nicho ahora hablaré que es eso de nicho de su segmento de la población fuera de hablar del tema provida pues no está hablando ni siquiera del tema de la cinta en donde podría verse o ser percibido si se diseña una buena estrategia de comunicación de marketing de este imagología en fin o sea podría ser percibido casi como un héroe pues no ¿por qué? porque pues defensa de los niños no sólo de los no sólo de los no nacidos sino de los que pueden ser víctimas de un secuestro pues no no se ve entonces eso eso son negativos como ven para arrancar entonces no hay buen conocimiento otro punto el posicionamiento que de acuerdo con Al Rice y Jack Trug expertos en en el tema de la publicidad por ejemplo que acuñaron el término en los años 70 bueno pues ellos definen el posicionamiento como lo primero que viene a tu mente lo primero que está viniendo a la mente de la gente es Eduardo igual a ultraderecha radical intolerante fresa entre otras palabras eso no ayuda pero para nada ¿por qué? porque va a ser visto como un intransigente como una persona pues eso de ultraderecha y en México no gusta a la población los extremos y menos a los medios de comunicación cuando esos extremos son de religión entonces si está bien Eduardo en cuanto y eso en parte en cuanto dirigirse a un nicho pero ahora vamos a ver que tiene sus bemoles ahora explico en un momento más un nicho católico pro vida pro familia libertades sí pero como ustedes van a entender en un momento más that's not enough o sea no es suficiente bueno vámonos con la reflexión número 4 estoy dando algunos puntos porque son más de repito del blog que ven aquí de Nueva Era bsbuenanueva.blogspot.mx donde está el texto sobre el cual sostengo lo que ustedes están escuchando ¿sí? ok vamos con la reflexión número 4 y es Carlos Slim y Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego tienen la última palabra sobre Eduardo ¿por qué? lo he expuesto varias ocasiones pero sabemos lo han confirmado equipo cercano a Eduardo colaboradores que desde años atrás ha venido siendo financiado por la familia Slim Don Carlos que es el patriarca al frente de Grupo Carso pues posee o sea una una empresa bueno es un holding es un conglomerado de empresas amigos son más o menos 263 264 compañías dentro de Grupo Carso Sears Telcel es muy bueno Sandborns entre otras ¿no? pero dirán bueno Jaime pero ¿qué tienes contra la empresa? ¿qué tienes contra Don Carlos? a ver a ver precisemos es el principal socio económico de López Obrador los datos con los que se disponen hasta el año 2022 es que tiene más de 541 contratos con el gobierno federal de AMLO que equivalen a un monto superior a los 9.390 millones de pesos en inversiones negocios contratos es una locura es muchísima lana y si a eso sumamos que se acaba de agregar Ricardo Salinas plego que además de Slim bueno pues ambos apoyaron a López Obrador en sus elecciones de 2018 para ganar entonces a ver si estás entendiendo lo que estoy diciendo el que paga manda si ellos van a apoyar a Eduardo es porque están invirtiendo pero no para ganar sino para y esto es lo triste como lo 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 intuyen ustedes para dividir la oposición real ante López llámese Frente Amplio por México con Xochitl restarle votos a la oposición o sea a ver es que es que esto es tan esto es tan de sentido común de parbolitos ustedes creen que con esta cantidad que repito nueve mil trescientos noventa millones de pesos ustedes creen que Don Carlos los pondría en riesgo si ve que Eduardo crece 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 va para arriba va para arriba y pone en peligro a Morena a Claudia y por supuesto la permanencia de pues de estos delincuentes en el poder ustedes creen que va a permitir que sus negocios que sus miles no sé si son cien mil o cuántos empleados tiene se pongan en riesgo pues claro que no pero por supuesto que no en qué lugar ustedes si son jefes CEOs directores generales de una compañía si ustedes están viendo que uno de sus empleados se está portando mal o está haciendo cosas no de acuerdo con ustedes con la visión la misión los fundamentos el plan lo que sea de la empresa y está quedando mal con los clientes vamos los está agrediendo los está golpeando ustedes qué hacen con el con el empleado lo dejan que siga echando a perder negocios ahuyentando a los clientes más aún si lo hace frente al número uno al que te aporta mayor capital inversión recursos etcétera pues claro que no es que esto es tan elemental que quien lo niega pues es que no sabe cómo se conduce la política en México y si a eso agregamos que Eduardo en 2018 compitió bueno ayudó al partido encuentro social un partido de de cristianos para pues ganar elecciones a nivel distrital en diferentes ciudades del país diputaciones locales por ejemplo pues algunas federales pues uno dice a ver a ver cómo el PES fue aliado de Morena el PES salió de gente de López Obrador apoyó a López Obrador para 2018 y ganó pero qué creen que ocurrió Eduardo y el PES convocaron a providas a gente a favor de la familia como candidatos uno dirá pues qué bueno pues yo caí en el engaño ¿por qué? porque me tocó me pidieron que los capacitaran estos temas capacité alrededor de 12 13 más o menos 14 ya no recuerdo en diferentes partes del país y todos me decían Jaime no tenemos dinero ¿qué? ¿cómo? sí Jaime el PES el partido no nos dio dinero dije ¿qué? y así piensan ganar bueno acabaron por perder todos no ganó nadie y el PES promovió a Eduardo como su aspirante considera a Eduardo verás como su aspirante presidencial en 2018 véanlo búsquelo no estoy inventando nada todo esto es resultado de la investigación que se las estoy dando peladita y en la boca así facilita para que la tengan rápido insisto en el blog que está aquí en letras naranjas entren a verlo más a detalle porque presento las fuentes documentales o referencias si no me creen bueno y si a eso agrego y voy cerrando esta reflexión número 4 que gente de el propio Slim empleados colaboradores en 2018 le fueron a pedir a sacerdotes y obispos el apoyo por López Obrador y recientemente en los pasados comisos en el Estado de México tenemos testigos de operadores de Slim que fueron a apoyar abiertamente a Delfina Gómez como gobernadora a ver estamos entendiendo de lo que estoy hablando pues si Slim se ha metido dinero y podría meter más lo hará para inflar a Eduardo repito dividir a la oposición y restarle votos al Frente Amplio a Sochi el pasado nos lo confirma y las relaciones de Don Carlos Slim de la familia con los Obama con los Clinton bueno con Bill Gates son están comprobadas allí van a ver fotos que tomo de periodistas importantes de primer nivel en México que confirman lo que estoy diciendo entonces no estoy inventando nada entonces a ver vamos a ver Slim tiene dos caras por una parte financia a los grupos a favor del aborto de la ideología gay como eso en pocas palabras la agenda 2030 a Bill Gates que destinó más de 300 millones de dólares para de una fundación a otra para sus fármacos sus empresas farmacéuticas para ya saben qué ajá o sea a ver y por otra parte da lana al movimiento a la derecha a ver a ver como que algo no me cuadra o a ustedes sí a mí no me acaba esto de me parece más bien que aquí hay gato encerrado y que en un momento dado en el que Eduardo creciera vamos a ver si primero obtiene las las firmas como requisito del INE pero suponiendo que las obtuviera y creciera pues yo no veo segura su candidatura si amenaza si de verdad pusiera temblar al régimen morenista populista ocultista mazónico yo no veo que lo mantengan lo tendrían que retirar pero como saben que están jugando a perder con todos los negativos que mencioné hace un momento que trae Eduardo pues pues están invirtiendo para más bien conservar sus privilegios sus relaciones socioeconómicas con Andrés Manuel López Obrador vámonos ahora con la reflexión número 5 el voto de la derecha es raquítico pues sí disculpen ustedes es el llamado voto católico pro vida pro familia agrupada en la llamada derecha mexicana a ver vamos a vamos a ver decía yo hace un momento que esto pues es una fortaleza sí pero al mismo tiempo no lo es ¿por qué? porque para empezar veamos los católicos de acuerdo con investigación que tenemos fuentes confiables de un estudio una encuesta nacional que realizó el instituto Conrad Adenauer en en apoyo o en trabajo conjunto con el INDOSOC el instituto mexicano de doctrina social cristiana ese dato arrojó que más del 95% de los católicos bueno el dato tengo que ser también sincero no claro el dato es de 2013 o sea tiene 10 años pero como hemos visto esto se ha complicado es decir el número puede ser mayor ¿a qué me estaba refiriendo? 95% de los católicos no participan política en grupos en comunidades eclesiales parroquiales no le interesan estos temas ¿sí? ok por otra parte el mismo documento menciona solo 5% solo el 5% realmente este participa por tanto esa llamada derecha mexicana que agrupa decía yo a católicos pues pues es muy pequeña porque si Eduardo quiere llamar al voto a este segmento de la población realmente lo va a hacer con menos del 3 o 4% de los católicos que vamos a misa los domingos ¿escucharon? pero de ese 3 o 4% ¿cuántos verdaderamente estudiamos y vivimos nuestra fe? somos menos ahora eso hablando del ámbito católico que también debo decir se ha caracterizado porque lamentablemente pues la secularización el ateísmo pues la descristianización social pues está haciéndonos menos o sea poquitos todavía menos somos más bien bautizados pero no somos católicos es que el 80 y tantos por ciento es católico sí pero más bien neopagano que se rige por una religiosidad ecuetera una fe ecuetera de pueblo pueblerina o sea no no estudia bueno cuando va miren no lee la biblia menos el catecismo de la iglesia católica menos la doctrina social cristiana el compenio de doctrina social cristiana o sea por eso es que este gran segmento que son millones de mexicanos morena los estima porque son las cifras que ha dado 25 millones 25 millones su voto duro los que van a salir a votar automáticamente ya por el peje bueno por claudia por morena 25 millones esos unos dirán bueno son 15 bueno veremos pero recuerden que morena obtuvo 30 millones lópez obrero 30 millones en 2018 entonces jueguen con las cifras suponiendo que bajó un poquito en bajaría en votación pero bueno estamos hablando por lo menos mínimo de 20 millones de votos duros y eso son de bautizados si de hermanos nuestros que han preferido este régimen en vez de las libertades que le aplauden que lo tienen en niveles mayores del 50% de aceptación a ver si estamos si estamos entiendo lo que estoy diciendo bueno ahora dejemos por un momento el el segmento católico o el nicho católico vámonos al pro vida y pro familia no necesariamente podemos decir que es el mismo pero suponiendo que así fuera amigos salvo su mejor opinión cuántos de verdad cuántos providas salimos a marchar cuando se hace la convocatoria por ejemplo pasos por la vida ciudad de méxico pues no somos más de cien mil quizá doscientos mil Jaime pero se está se te está olvidando la gran marcha que hubo años atrás en el sexino de López Obrador donde un millón caminamos por las por la paseo de reforma y allí frente al auditorio nacional y bueno amigos eso ya ya no existe ya ya desapareció esa gran marcha de la cual nos sentimos muy contentos y orgullosos organizada por el frente nacional por la familia se acabó luego de las elecciones en 2018 unos líderes del frente y pues ciudades gente se fueron a apoyar a José Antonio Mid en el PRI otros se fueron con Ricardo Anaya en el PAN y otros se fueron con Morena créanme lo sé por los líderes que me llegaron a confesar esto después de eso el frente se partió se hizo un archipiélago lo que quedan son pedazos si hay liderazgos fuertes por ejemplo Jalisco en algunos otros estados o ciudades pero son pequeños entonces ese podríamos decir es el voto duro del nicho de la derecha consciente católica profamilia libertades o sea no es mayor de un millón no hay cifras exactas son estimaciones las que estoy haciendo entonces pues pues esto es preocupante otra vez frente a la maquinaria aceitada poderosa como aplanadora de Morena concluyo esta reflexión número 5 amigos las elecciones se ganan con votos con dinero y estructuras Eduardo tiene dinero si no se hablan de 200 millones de dólares por ingresos de la película si muy bien más lo que le puedan meter otros empresarios ya dijimos Slim y demás ok pero una campaña no se gana solamente con dinero yo estoy observando que no vamos a seguir vamos a tener algo de paciencia si quieren vamos a ver cómo se desarrolla estos tres meses que son claves pero pues así como yo estoy viendo en las redes sociales pues no veo no veo como que se vea reflejado esa cantidad de dinero para darle conocimiento fuera del nicho católico y aquí agrego otra debilidad que tal vez no mencioné previamente fuera de este nicho de la derecha que ya dije es pequeñito a la gente no le puedes hablar de tema pro vida y pro familia bueno si puedes hablarlo pero otra vez la gran base social de López Obrador son 30 millones ok 20 millones de mexicanos que reciben programas sociales que son pobres y manipulables no puede el líder llamado Eduardo no puede llegar a ofrecerles el tema de la vida únicamente no tiene operadores que puedan dirigirse a esos niveles socioeconómicos solo porque bueno porque Eduardo está en el nivel socioeconómico A B clase media pero los inferiores no conozco a la gente sé de los operadores que hay de estos vamos a decir también pseudo católicos porque así hay que se creen bueno vamos la arrogancia sigan así de arrogantes bueno yo no veo que haya quienes le sepan hablar a esta gente y que se ubiquen para lograr persuadir a este perfil de público o de elector no lo veo hoy no lo veo lo habrá después Jaime bueno pues tal vez pero pero antes de ganar la presidencia hay que conseguir los el millón de firmas por el INE o sea no corran calma corran vayan por partes porque ah bueno como me he encontrado gente engreída y aquí en los comentarios que alcanzo a ver o sea o sea no acaban de entender bájense de su nube sean humildes y no pierdan el tiempo atacando a este servidor empleenlo en saber convencer y buscar firmas para Eduardo porque de verdad lo tiene complicado de acuerdo a este a esta reflexión número 5 del llamado voto de la derecha que es realmente casi podríamos decir hasta ridículo espero que también lo tomen a bien o sea lo estoy haciendo con respeto no estoy aquí burlándome ni haciendo este ningún tipo de comentario denostativo es análisis frío de quienes llevamos 30 años 3 décadas en la política para que Eduardo llegue en menos de un año y ya sea experto y bueno Jaime es que para eso son los asesores pues no estoy viendo los asesores actuar realmente bueno sexta reflexión Eduardo y la derecha están descuidando el congreso el congreso federal me explico a qué me estoy refiriendo a ver dentro de los mismos negativos que tiene este propósito de Lalo él atacó al frente amplio PAMPRI PRD bueno además de haber cometido ese error se le olvidó a él o a quien le dio el guión el discurso decirle que el frente amplio está conformado también por 200 organizaciones ciudadanas de gente de grupos de movimientos muy disímbolos comprometido con este país en diferentes frentes temas ámbitos etcétera cuando Eduardo lo criticó al frente criticó a estos ciudadanos hay gente buena gente trabajadora que lleva más años incluso que yo metida en la política pero en el activismo social y por qué digo que esto es un error porque toda la atención se está centrando en Eduardo y no estoy diciendo que esté mal pero están perdiendo de vista que si en el escenario remoto posible sí pero probable no de que Eduardo fuera presidente necesita contar con aliados en el congreso que le apoyen sus iniciativas no sólo pro vida que por cierto pues eso es otro tema a ver si lo comento un poquito el que ya la suprema corte pues despenalizó el aborto y que Morena este mes de septiembre y en los siguientes va a finalmente cumplir con la intención de los ministros de modificar los las 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 constituciones locales para dar paso finalmente que el aborto se pueda realizar ya sin castigo así libremente bueno entonces se priva de un apoyo en el congreso Eduardo ahora vamos a suponer ahora que no llegara si de verdad el tema provida es prioritario para este nicho porque se peleó con el frente dado que ahí hay gente valiosa y como y como este segmento de la población pequeñito hay también dentro del gran catolicismo y otros grupos y movimientos dentro de la iglesia de gente valiosa que podría representar los valores fe vida familia libertades en el congreso federal o hasta en los locales entonces ¿qué pasa? pues si que si Eduardo pierde yo no veo que vaya a lanzar candidatos independientes o sea las probabilidades todavía de ganar de estos candidatos independientes que lanzara Eduardo o su movimiento son más pequeñas que nadie porque sin el apoyo de los partidos políticos están perdidos el partido de encuentro social no dio dinero se los dije en 2018 Eduardo trae dinero le van a dar dinero probablemente pero no es suficiente el dinero si además no hay una correcta estrategia bueno en fin ahora sí que no es problema mío en parte porque si me preocupa que se descuide este campo en donde si nos compete a todos que los nuevos legisladores locales o federales puedan influir y lanzar iniciativas y si fueran mayoría oigan pues estaría genial ¿por qué? porque podríamos revertir ¿no? la maldita ley del aborto a nivel local vamos es lo que tenemos no hay más me estoy explicando entonces otra vez me parece que los asesores de Eduardo o no saben o definitivamente están jugando a perder porque esto es un descuido enorme bien grande bueno peor aún aquí que hay verastigilovers lo digo con respeto así como hay amlovers bueno fans me insultan me atacan me infamean me agreden y lo han hecho así desde que saqué el artículo en Nueva Era a ver le están haciendo mal pésima propaganda Eduardo o sea ustedes ustedes son embajadores de la marca personal Eduardo Verastegui si ustedes me agreden a mí como a Mario a Juan Bosco o a algunos otros que pues disentimos saben que están generando una imagen de intransigencia del propio Eduardo porque por momentos parece que envían lo voy a decir con va a sonar muy fuerte pero pero en los hechos parece que envían perros rabiosos a atacar y morder sin fundamento sin nada constructivo o sea de una manera saben que nada cristiana ni carita negativa hasta grosera o vulgar eso esos son los representantes de Eduardo eso es lo que Eduardo está proponiéndole a México la agresión ahora sí que la intolerancia la falta de respeto cuídense o sea a ver si hacen caso al menos de esto señores modérense bájenle tres rayitas porque ese mensaje que están enviando y compartiendo saben que está provocando además más polarización y algo que tal vez porque no tienen experiencia ni visión están causando que pudiese que pudiese haber dentro de este campo de este nicho gente valiosa que no quiera participar con ustedes por su actitud agresiva y vulgar de verdad peor que el Army BTS o sea peor injurias difamaciones traiciones unas cosas que hemos visto que uno dice no puede ser están tratando a Eduardo como un ídolo yo quisiera ver que ponen el mismo esmero en promover la película y Eduardo para difundir el rezo del santo rosario llamar a la oración al ayuno a la penitencia yo no veo ese mismo énfasis o entusiasmo entonces yo digo bueno pues se ve que tienen una ambición por el poder desmedida obvio no son todos pero pero esas voces irracionales y majaderas están dañando a Eduardo eso no les va a ayudar a juntar las firmas y si siguen con esa actitud además van a perder posibles aliados hay gente que yo tengo como seguidora y personas muy valiosas gente bien importante que podría apoyar a Eduardo pero cuando ve estas expresiones falta de amor bueno en fin ya creo que quedó muy claro el punto pues dicen no bueno por lo menos en pan PRD o PRI me tratan bien por lo menos o sea para qué quiero un católico no si se comportan de ultraderecha y sacan la espada y te cortan la cabeza a la primera que que no estás a favor de Eduardo o lo estás pensando o no has visto la película no Jaime es que es que no es posible es que bueno ya no te voy a seguir ya no creo en ti no echan a perder más de 35 años y de lo que hemos compartido por seguir a Eduardo modérense tranquis tranquis no van bien así están empezando bueno perdón ya me alargué mucho vámonos con el séptimo y la última reflexión y es la más importante de todas bueno yo diría no más importante sino que es objeto de mayor polémica de sagrado amigos esta reflexión es conclusiva la teología moral nos permite votar por Xochitl Galvez y no pecar este punto es de los más relevantes porque se argumenta y entiendo que Xochitl está a favor del aborto o del movimiento LGTB lo entiendo no me hago el loco o el oxiso he visto esos mensajes pero tengo que hacer una precisión aquí ¿sabían ustedes que dentro de la teología moral la iglesia católica nos enseña y si hay alguien que está en contra de esto que voy a comentar pues entonces pues eso si sería preocupante o sea eso si sería muy grave la teología moral nos enseña que hay situaciones casos o circunstancias en donde mandamientos enseñanza con criterios de moral tienen asegúnes vamos a decirlo de esa manera es decir pongo algunos ejemplos la enseñanza respecto a lo que es una guerra santa otra ¿cuál es posible o no es posible matar en defensa propia y aquí viene la más importante bueno o referida al punto que estamos abordando ¿puede un católico votar por alguien en este caso como Xochitl que no sigue nuestros principios valores o enseñanza católica y con eso evitar pecar la respuesta la encontramos en dos fuentes interesantes la primera y la pongo en pantalla es un un texto escrito por Umber X. Carriott dice que se titula hilo ¿qué es la cooperación formal y material al mal? y plantea la pregunta como la hice yo votar por Xochitl Galvez es un acto incongruente con los principios proporcionados y fe religiosa cristiano católica en este hilo buscamos la respuesta desde la ética y con la enseñanza de su santidad Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger y dice abajito algunas personas probidas muchas de ellas católicas tienen reservas morales y de conciencia respecto a votar por una candidata a la presidencia de México que antes se ha manifestado a favor del aborto legal o no encarcelar a mujeres que lo hayan cometido pues amigos dado que el tiempo es corto y yo quiero sobre todo y esto es deliberado que ustedes entren a leer este es extenso texto es que quiero y lo muestro en pantalla el enlace dirán oye Jaime pero espérame o sea es un link enorme bueno lo voy a copiar y pegar para que quienes nos siguen por pues los chats de Facebook y YouTube lo tengan y vayan de tarea ahora sí que de tarea vayan y lo lean con calma ya lo puse ya lo puse vayan a verlo leanlo estudienlo saboreenlo yo les platico la conclusión a la que van a a la que van a llegar después de leerlo la iglesia católica por la teología de estos dos grandes pilares de la fe y recientes nos permite estoy haciendo una una síntesis apretada y casi grosera nos permite a los católicos poder elegir no lo dicen expresamente obvio pero se entiende claro en el caso de Xochitl poder apoyar y votar por ella en aras del mayor bien posible el bien común de la patria otros lo ven por el el mal menor pero a mí me gusta más esto el mayor bien posible y para que se entienda mejor lo que acabo de decir quiero mostrarles a continuación y ya estamos cerrando esta parte con con una declaración y voy a leerla completa denme un segundo vamos a retirarla ok una declaración completa del padre Butera ahí aquí está la voy a leer completa lo que van a ver a continuación en pantalla es sólo un fragmento pero la frase completa la voy a leer denme un segundo la ubicamos aquí listo ok aquí está la muestra la muestra en pantalla un fragmento votar por Verastegui es restarle votos a quien puede sacar a los demonios del poder y darnos libertad de evangelizar entiendan entiendan los que pueden entender padre luis butera bullo misioneros servidores de la palabra a ver no es cualquier padrecito les estoy hablando de uno de los hombres más importantes que hay en américa en la evangelización actual ya está grande pero la obra que han realizado los misioneros servidores de la palabra ha sido extraordinaria bueno permítanme leerles el mensaje completo porque esto fue un extracto y dice lo voy a mostrar en pantalla mientras lo leo todo es breve yo he dicho que Xochitl no es una religiosa tiene mucho en común con la izquierda pero tiene muchos valores cristianos está en contra del odio a favor de la verdadera caridad que saca a los pobres de la miseria promueve la libertad e igualdad en la dignidad no promueve el aborto pero no quiere que la mujer vaya a la cárcel por ese delito quiere que no manden los delincuentes y asesinos Xochitl no es la santa que puede competir con Berástegui pero sí puede unir las fuerzas de la derecha de la izquierda y de la sociedad que es pagana casi en su totalidad no vamos a evangelizar con la imposición de un gobierno de santos estos son buenos para evangelizar no para imponer el evangelio que Berástegui evangelice con las películas que sirven mucho para este fin votar por Berástegui es desviarle a él el camino justo y providencial además votar por él es restarle votos a quien puede sacar a los demonios del poder y darnos libertad de evangelizar entiendan los que pueden entender y alguien un gran amigo de Eduardo dijo algo parecido hace poquito y ese amigo lo muestro en pantalla se llama Pedro Ferriz de Con quien en su canal exhortó a Eduardo a declinar por Xochitl Eduardo le contestó y después me parece que ayer Pedro le revira a Eduardo y se mantiene la posición y prácticamente le da véanlo pueden entrar a su canal en YouTube como Central Equilibrio y buscar el tema Eduardo Verastegui me responde búsquenlo lo van a encontrar y la respuesta que le dan a los comentarios de Eduardo es muy buena o sea ustedes lo van a ver yo aquí no lo voy a platicar ya por cuestión del tiempo porque pues ya me extendí bastante ha valido la pena pero aquí le dice con toda claridad que no tiene posibilidades de ganar probabilidades no no las tiene y eso que sabe quienes lo financian entonces para ir cerrando esta estas estas reflexiones repasemos todas de una vez aquí están número uno Morena con Sheinban es el rival a vencer vamos a ponernos por acá ahí lo tiene número dos Xochitl tiene mayores posibilidades de ganar tres Verastegui sin probabilidades de triunfo cuatro Slim y Salinas tienen la última palabra sobre Eduardo lo pueden bajar cinco el voto de la derecha es raquítico seis Eduardo y la derecha descuidan el congreso y número siete la teología moral permite votar por Xochitl voy entonces concluyendo queridos amigos este este tema todavía tenemos un un tema más aquí en el programa de la siguiente manera no obstante estas reflexiones yo quiero decirles con toda franqueza que por tanto acusarme de dividir es infantil acusarme de envidia es mediocre acusarme de abortista es torpe o sea son señales de que no entendieron absolutamente nada de lo que fue esta hora completa prácticamente de video y desconocen mi compromiso y trayectoria que yo he tenido cerrando congresos tomando tribunas extrangulando carreteras defendiendo templos de las hordas feministas o sea no me pueden objetar que no soy un hombre comprometido con estos valores tan importantes como fe vida y familia o sea a mí no me lo pueden reclamar y recuerden lo dije la semana pasada faltan todavía nueve meses para las elecciones de junio todo puede pasar pero yo lo veo así solo un milagro tipo Moisés como obró el señor con él en el mar rojo podría hacer ganar a Eduardo hoy septiembre 13 de 2023 es humanamente imposible así que tranquilos no se obsesionen busquen las firmas si desean pero no pueden no pueden decir de ahora en adelante que es pecado votar por Xochitl tampoco pueden ya decirlo abiertamente que solo porque Eduardo es provida tiene derecho a ser presidente de la república pues no es así de fácil ni de rápido ni de gratis y tengan atención con esto por favor con humildad de verdad se los digo finalmente Dios tiene la última palabra y qué tal si no hay elecciones como lo dije se los recuerdo la semana pasada o antepasada no y qué tal si no hay elecciones les invito a ver ese video y qué tal si no las hay por lo que por los cuatro sonarios que comenté y qué y qué tal que no hay elecciones y qué tal que esa purificación y lo que habrá de venir es lo que el señor disponga que le abra paso finalmente a Eduardo a Ignacio Loyola a otro hombre mencionado por ahí en revelaciones privadas o a un servidor también mencionado en revelaciones privadas y qué tal y qué tal pues si eso ocurre quienquiera de estos cuatro varones que quede o que quedemos bendito sea Dios porque nos confirmará que el triunfo que existen los milagros que Dios quiere limpiar de una vez por todas este país pero pues no va a ser algo agradable al contrario terrible doloroso y tercero que el que finalmente llegue que no sé todavía cómo venciendo todos estos obstáculos el monstruo de morena etcétera pues a ese a ese que llegue sí lo vamos a tener que apoyar y este será el primero encargarle el portafolio de confirmarse mientras tanto no se peleen no tiene sentido ojalá que esto que he compartido con ustedes lo hayan lo acepten porque es la realidad si ustedes no parten de la realidad entonces construyen castillos sobre arena planean y sueñan y caen en un idealismo y un idealismo no ayuda tampoco en la política hay que ser pragmáticos así que pues ahí tienen esta reflexión estas siete reflexiones verdad que pues he compartido y y yo llamo de verdad a la cordura a la sensatez eh de verdad de verdad eh por el bien de México por la buena imagen y reputación de la iglesia católica de la gente buena que hay con Eduardo y hay y habemos en otras partes no discriminen no sean radicales sonrían tienen que juntar un millón de firmas para Eduardo y no han empezado bien así que pues ustedes saben ojalá lo tomen en cuenta y lo valoren si no pues que les digo si alguien quiere ver esto con otros ojos como de crítica constructiva como de una observación de un hermano que sabe de estos temas pues sabrá tomar nota y decir sí vamos a corregir ABCD pero si ustedes me piden y con esto ya concluyo que apoye Eduardo mi respuesta es no hoy no por todo lo que escucharon tendría que romper con los Slim y Salinas Pliego para que yo creyera tendría que desmarcarse o hacer un lado de su equipo al grupito usurpador y que viva Cristo Rey por ejemplo que solapa o protege a un falso sacerdote católico y además pues tendría que yo ver realmente buen ejemplo de caridad cristiana para empezar de buenos seres humanos que están integrados en su equipo porque hasta hoy y lo dije no se han portado a la altura con madurez y me duele y lo recuerdo Gisbelén y Gallardo Brenda del Río Padre Antonio Ceci Valderrama y recientemente y me duele más todavía Claudia Ruiz Bravo me han cerrado los grupos me traicionaron se están dejando llevar por la pasión olvidando que somos hermanos en la fe en Cristo hijos de Dios y que estamos en el mismo barco el barco que lleva a Cristo y que quiere salvar a todos pero si se han llegado a esto la verdad lo lamento mucho que falta de visión que ausencia de virtud de ceguera de creer que tienen total completa y absolutamente la razón y que yo estoy en contra de la vida humana que error tan lamentable verdaderamente lo siento en el alma pues ahí está lo que yo quería compartir con ustedes en este en estas largas siete reflexiones rumbo al 2024 oremos eso es lo que sí podemos hacer y a lo que los invito a todos oremos para que el Espíritu Santo nos dé serenidad acierto inteligencia mansedumbre humildad nos dé sabiduría que es lo que urge ahora y que demos testimonio porque qué vergonzosa forma de actuar de las personas que he mencionado y de otras tantas más no este miren ya ahí dejo todo yo perdono y bendigo a todas estas personas que me han traicionado que me han dado la vuelta la espalda que han hablado mal de mí que que me han tachado de lo peor yo perdono y bendigo de todo corazón a todos estos y luego así quieren pedir mi apoyo pues estamos lucidos no creen qué les parece en la voluntad de Dios siempre siempre Gracias por ver el video.